Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Lo del Boque Quiero. Como siempre, antes de empezar, invitarnos a las dos charlas que tenemos la próxima semana. El día martes viene Luca Bullaro, que es PHD en proyectos arquitectónicos y docente de la nacional, con ECO Medellín, reflexiones sobre el nuevo desarrollo humano, productivo y sostenible del territorio. Y el día jueves vienen dos chicas, que son Nathalie Gómez y Manuela Uribe. La primera es aprendiz de barista y la segunda es caficultora, con de la cereza a la taza, exploración sensorial del café frío. También como siempre, recordarles que el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, el otro son calcomanías para que se lleven. Y sin más, entonces, dejarlos con Juan Fernando Pinillos Madrid, candidato a doctor en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, con el universo y la vida. Muchas gracias, hombre. Un saludo para todos, tanto amigas como amigos. Bienvenidos, y yo les voy a hablar, o voy a tratar, porque la verdad es un tema bastante complejo, va a estar más centrado en lo que es la vida, pero desde el punto de vista científico. Voy a tratar en lo posible de evitar o de alejarme de todo el concepto filosófico que hay detrás de lo que significa la vida. Entonces, vamos a irnos más como a la parte de la física, la química y la biología que trata de explicar cómo funciona la vida. Pero obviamente, todo tiene un preámbulo, todo tiene una razón de ser. Entonces, por eso, vamos a hablar también del universo y de cómo se forma el universo, lo que dicen las teorías sobre la formación del universo y el por qué esa formación del universo y nuestro sistema solar permitió el surgimiento de la vida aquí en la Tierra. Entonces, cuando puse el título, la verdad, el universo y la vida, cuando se lo envié a Andrew, me dije, no soy bueno poniendo títulos. ¿Por qué? Porque me parece un título demasiado simple para algo tan complejo como es el universo y la vida. Pero decidí ponerle esa segunda parte, la historia de todos, porque al final de cuentas, estamos en el universo y la vida hace parte de todos. Entonces, vuelvo y digo, va a ser desde el punto de vista científico, no me voy a ir a conceptos filosóficos ni nada por el estilo. ¿Por qué voy a hablar de la vida? La razón del por qué este tema me interesa o por qué me interesa tanto el cómo surgió la vida es por mi trabajo de doctorado. Yo trabajo con cáncer y el cáncer, todos conocemos, es una enfermedad que se ha generado demasiadas muertes en el mundo, pero el cáncer visto como un proceso biológico es una explosión de vida descontrolada. Entonces, cuando uno empieza a meterse en este mundo de lo que significa el cáncer y lo que significa eso como una enfermedad, se va dando cuenta que realmente el concepto de enfermedad en algo que realmente es vida, genera como un choque. Entonces, empecé a buscar más y a entender más de lo que es la vida como tal y empecé a jugar de cierta manera con todo el concepto de formación de la vida en la Tierra. Y hay una materia que a mí me gusta mucho y que los que están acá y que han sido estudiantes en la universidad, que han recibido mis clases, saben que la termodinámica me apasiona. Entonces, la vida, al final de cuentas, es un proceso termodinámico. Entonces, voy a tratar en todo ese cuento, de lo que les voy a hablar acá, de explicar la vida desde ese punto de vista, sin salirme de lo que es la biología, la física y la química. Como todo, yo creo que esto lo aprendí de una película que se llama Historia Americana X, es que uno siempre, hay alguien que dice las cosas mejor que lo que lo dijo uno. Entonces, ¿por qué no robarse las frases y ponerlas porque significan algo? Estamos hoy acá porque hemos llegado, porque hay gente en nuestro pasado que ha estudiado, que se ha esforzado, que ha tratado de entender cómo funciona el mundo, nos ha permitido estar hoy aquí, sentados, tratando y conversando sobre estos temas. Entonces, puse esta frase que realmente mucha gente piensa que la dijo Newton, pero Newton nunca realmente la utilizó como una frase, sino fue una carta que le envió a Robert Cook en ese cuento que ellos tenían de odio y amistad, el concepto de que somos como enanos a hombros de gigantes. Y es eso mismo, a pesar de que poco lo que conocemos, todo el conocimiento anterior lo hemos adquirido de personas que se han esforzado. Entonces la frase, somos como enanos a los hombros de gigantes, podemos ver más y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos elevados por su gran altura. Nuestro conocimiento de hoy es gracias al conocimiento que otras personas desarrollaron en el pasado. Y se le atribuye a este monje, Bernardo de Chartres, fue alrededor del año 1500 más o menos, mediados de los años 1500, que en una publicación religiosa puso esa frase. Entonces, ¿en qué voy a centrar esto que les voy a hablar hoy? Bueno, de cierta manera, esa pregunta que está ahí, que ustedes ven, ¿qué es la vida? Es una pregunta engañosa, porque realmente responder qué es la vida es demasiado difícil y es una pregunta que si la miramos no tiene respuesta. Pero el que signifique que no tenga respuesta no quiere decir que no conozcamos aspectos de lo que es la vida. Entonces, vamos a hablar, en este caso, de procesos científicos, de lo que es la vida. No vamos a hablar de nada filosófico. Entonces, voy a empezar por el universo. Luego voy a hablar de cómo fue el inicio del universo, cómo se formó nuestro sistema solar, lo que conocemos al día de hoy de la formación del sistema solar. Y por último, voy a hablar del origen de la vida en la Tierra. El universo. Entonces, hasta el día de hoy nos hemos dado cuenta, debido a mucho trabajo, mucho estudio de muchas personas, de muchos físicos, de muchos matemáticos y de astrónomos, que el universo tuvo un inicio. Entonces, voy a hablar del inicio del universo por su origen, cómo ha evolucionado el universo y cómo va a terminar el universo. O sea, qué es lo que dicen las teorías de la física sobre cómo va a ser el fin del universo. Entre comillas, el universo no va a terminar, pero tiene una evolución. Todos hemos oído hablar del Big Bang. Todos nos han dicho, el Big Bang fue el origen del universo. Aquí oí la palabra teoría. ¿Por qué? Porque realmente es un hecho que tiene mucha evidencia, o sea, tiene muchos datos que lo confirman. Entonces, desde el punto de vista científico, la palabra teoría no significa lo mismo que nosotros manejamos a nivel normal de una teoría. Yo supongo que esto es así. No. La teoría es un marco de trabajo a nivel científico que te dice cómo funcionan las cosas. Entonces, me voy a hablar de la palabra teoría y voy a hablar del Big Bang. Entonces, el Big Bang realmente se empezó a hablar como origen del universo alrededor de los años 1920. Todo nació porque las ecuaciones de Einstein, de la teoría de la Relatividad General, podían llevarnos a definir que el universo tenía un inicio. O sea, todo ese movimiento del concepto de la gravedad decía que el universo podía tener un inicio. Entonces, salieron tres personas que apoyaban a Einstein porque Einstein no creía que el universo tenía un inicio, creía que el universo era estático, que siempre había estado ahí. Y él, por eso, en sus ecuaciones, introdujo una constante que después él llamó el peor error de su vida, que es la constante cosmológica para definir que el universo era estático. Entonces, tres personas, lo que fueron Fred Hoyle, Thomas Goethe y Herman Bondi, defendían el concepto del universo estático, de que el universo siempre había tenido esa forma como la conocíamos y que la única galaxia existente en ese entonces era la Vía Láctea y que lo otro que veíamos eran simplemente estrellas con nubes de gases. No existían otras galaxias. De ahí vinieron otras tres personas, más o menos en el año 1923, sobre todo esta persona que está acá. Este es un monje, es Georges Lemaitre. Siendo del área, siendo católico, siendo religioso, fue el primero que defendió el concepto del origen del universo a partir de un punto, o sea, de un átomo. Entonces, luego vino este señor Alexander Friedman y modificó las ecuaciones de Einstein y logró encontrar unas ecuaciones que definían ese origen. Y este señor, George Gamow, fue el que empezó a hablar de que si el universo tuvo un origen, debía haber algo que definiera ese origen y lo que ahora conocemos como el fondo de microondas. Entonces, él hablaba que el universo si tuvo un origen, tenía una radiación, que esa radiación se podría medir en algún momento. La palabra Big Bang realmente salió como un chiste. Y fue este señor Fred Hoyle que le dijo a Lemaitre que le parecía inconcebible que el universo hubiera nacido de una gran explosión, de un Big Bang. Y al día de hoy esa palabra se quedó. Entonces le llamamos al origen del universo Big Bang. Pero no es realmente que el universo haya explotado como tal. Ya vamos a ver un poquito, sin meternos mucho en el concepto, lo que es el Big Bang. Me salí. Entonces, hasta ese punto todo era teoría. No existía algo que evidenciara realmente que el universo había empezado de un átomo. Entonces, digo palabra átomo, pero no lo tomen como un átomo, sino que toda la materia estaba contenida en un espacio del tamaño de un átomo. Eso es lo que dice la teoría comentaria. Entonces, la primera persona que definió que el universo realmente estaba en expansión, o sea, él nunca se preocupó por las consecuencias de lo que está diciendo, sino simplemente publicó los datos, fue Edwin Hubble. Y todos creo que lo conocemos, hemos escuchado hablar. Hay un telescopio que está en órbita, que tiene su nombre y ha mostrado las imágenes más espectaculares que existen del universo hasta el día de hoy. Ya están, de hecho, lo están jubilando. Creo que para el año 2025, perdón, para 2018, la NASA va a lanzar un nuevo telescopio, se me fue en este momento el nombre, que va a tener, creo que alrededor de mil veces, la potencia que tiene el telescopio Hubble. Lo están construyendo, es una cosa de locos, pero para ampliar lo que vemos en el universo. Entonces, ¿qué hizo Edwin Hubble? Edwin Hubble, él trabajaba en el observatorio más grande en ese entonces, en Estados Unidos, tenía el telescopio más grande y empezó a tomar fotos de las nubes de gases que decían que no eran galaxias, sino nubes de gases, y él empezó a medir ciertas propiedades en esas nubes de gases. Y la primera foto que él tomó y que dijo que era una galaxia, fue la galaxia de Andrómeda. Y entonces, él lo que hizo fue analizó el espectro de la galaxia de Andrómeda y se dio cuenta que esas nubes de gases, que ya no eran nubes de gases, que él empezó a llamar como galaxias porque tenían una conformación muy parecida a lo que vemos en la Vía Láctea, tenían unos comportamientos desde el punto de vista de la luz que indicaban que esas galaxias se estaban moviendo, alejándose de nosotros. Entonces, él fue el primero que dijo, ve, el universo se está expandiendo. Y él calculó, el primero calculó la tasa de expansión, se equivocó en base a una equivocación de cerca de magnitud 10, entonces cuando él calculó la edad del universo, le aparecían 1.700 millones de años, y ya en ese entonces, alrededor de 1926, sabía que la Tierra tenía más de 1.000 millones de años, entonces no le creyeron mucho, después hicieron unas correcciones matemáticas, y realmente se dieron cuenta que el universo tenía 13.700 millones de años, al calcular cómo las galaxias se expandían, lo que hicieron fue calcular a la inversa, todas las galaxias hace 13.700 millones de años estaban unidas, estaban juntas. Entonces, ¿cómo se determinó el espectro electromagnético? No vamos a hacer una teorización de lo que es el espectro, pero sí vamos a entender qué es la luz, se descompone en muchos colores, ustedes ven la luz blanca, y esa luz blanca pasa por un prisma, se descompone en muchos colores. Igual, ahí no solamente está la luz como tal, sino que hay otros fragmentos del espectro electromagnético, como la luz infrarroja, que la percibimos como calor, y otros, la luz ultravioleta, que es la que cuando salimos a la playa, la que nos broncea y la que nos puede producir cáncer de piel. Ya no hay que ir a la playa. ¿Cómo? Ya no hay que ir a la playa. No, ya no hay que ir a la playa. No, pero ahorita conversamos un poquito de lo que es el calor que sentimos acá y a diferencia del espectro electromagnético. ¿Listo? Entonces, esto, hasta que se va complicado, es el espectro electromagnético. Simplemente son ondas que tienen longitud, esas ondas van a tener una longitud, esas longitudes simplemente es la separación entre esta cresta y esta cresta. Entonces, la luz se conforma de la sumatoria de todas las longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros vemos la luz blanca, la sumatoria de la luz violeta, la luz azul, la amarilla, la verde, la anaranjada, la roja, y eso nos va a dar el color blanco. Entonces, esa luz interactúa con todo lo que nosotros vemos. Hay otro efecto, y el que utilizó Edwin Hall para calcular la expansión del universo, fue el efecto Doppler. Todos, alguna vez hemos visto cuando un carro hace ruido y se está acercando a nosotros, vemos que el sonido se comporta de una manera distinta a cuando el carro se está alejando de nosotros. Y es esto. Simplemente que cuando un objeto que evite luz se acerca hacia nosotros, las longitudes de onda son mucho más pequeñas, o sea, esa separación entre cresta y cresta es más pequeña, y la luz tiende a comportarse hacia el azul. Cuando se aleja de nosotros, esa luz tiende a comportarse hacia el rojo. ¿Por qué? Porque las crestas se están separando. Entonces, como nosotros estamos observando el universo, y vemos que todas las galaxias se alejan de nosotros, no importa, eso es un efecto que se llama el efecto bomba, simplemente nosotros no estamos en el centro del universo, pareciera, pero no. Simplemente es un efecto óptico y un efecto de posición, y pare de contar, pero cualquier persona que esté en la galaxia de Andrómeda y midiera lo mismo que estamos midiendo nosotros, diría, la galaxia de Andrómeda es el centro del universo, porque vería que todas las otras galaxias se están alejando de la galaxia de Andrómeda. O sea, es un efecto simplemente de posición. Ahí no hay ninguna especialidad de que si la Vía Láctea es el centro del universo, y no, es simplemente algo de posición. Entonces, las ondas se comprimen cuando el objeto se aproxima al sujeto que lo observa, y se expanden cuando el objeto se aleja del sujeto que las observa. Entonces, esto es una imagen tomada por el telescopio espacial Hobart, el campo profundo, y acá están señaladas con números las galaxias que están medidas acá. Si ustedes miran, todas las galaxias están en color rojo. Entonces, ya con equipos especiales pueden determinar realmente qué espectro del rojo corresponde, y de acuerdo a unas ecuaciones pueden definir esa galaxia está en tantos millones de años luz de la Tierra. Entonces, de esa manera, fue que Edwin Hubble determinó que el universo se está expandiendo. Y en ese proceso de expansión, quiere decir que el universo, cuando nos devolvemos en el tiempo, tuvo que, toda esa materia tuvo que estar contenida en un espacio muy pequeño. Y esta fue la primera evidencia experimental de que el universo tuvo un principio. No es la única, hay muchísimas más. Vamos a ver cuatro acá, tres realmente. La cuarta la mencionaré simplemente porque fue confirmada la semana pasada. No sé si todos han oído hablar de las ondas gravitacionales. Eso es una confirmación también del Big Bang, pero ahorita les cuento el porqué. Luego, estos dos señores, Arnold Penzias y Robert Wilson, demostraron que los portales también se pueden ganar un premio Nobel sin necesidad de dedicarse toda su vida a estudiar algo. O sea, y un premio Nobel importante. De física, no de economía ni nada por el estilo. No importa. Entonces, no es por decir que no valga el premio Nobel. Ustedes se ganan premio Nobel de Colombia y les entregan un poquito más de un millón de dólares. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Estos señores trabajaban en el laboratorio Nobel. Y ellos estaban probando unas antenas y esas antenas querían generar comunicación con microondas. Entonces, cuando ellos ponían la antena y no importaban hacia el lado que la apuntaran, escuchaban un ruido. Entonces, no, se nos metieron las palomas a la antena, salían de sus cosas de estudio, limpiaban la antena, si había poco de paloma, la limpiaban, la apuntaban hacia otro lado y seguían escuchando el ruido. Y no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces, este señor, Arnold Penzias, había acabado de terminar su doctorado en física. Entonces, yo por ahí vi una materia donde hablaban que el universo tuvo que haberse formado y haber dejado un rastro de esa formación y que ahora, al día de hoy, lo conocemos como el fondo de microondas. Entonces, yo decía, ¿será esto? Y empezó a apuntar la antena en el laboratorio de las altas direcciones y siempre medía lo mismo. Y entonces, ya hablaron con un físico que tenía más conocimiento sobre eso y confirmaron que habían descubierto el fondo de microondas. Entonces, por eso, ellos en 1970... Olvíde el año exacto, creo, sino en 1979, en 1974, ganaron el premio Nobel por haber descubierto el fondo de microondas y no se lo ganó Gamow, que fue el que predijo que realmente existía esa radiación remanente de la formación del universo. Entonces, de ahí, a medida que la tecnología fue avanzando, logramos por allá, alrededor de inicios de los años 1990, enviar un satélite que midiera esa radiación del fondo de microondas con cierta sensibilidad. Y este fue el primer mapa de la radiación del fondo de microondas que demostraba que había una radiación que era propia del origen del universo. Si ustedes ven este mapa, por así decirlo, no es muy claro. O sea, no es como que uno diga, ¿ves? Se ve algo como bonito, algo como que lo puede interpretar, pero para los físicos, de ahí se podía sacar mucha información de la forma como se formaban las galaxias y un montón de cosas, pero querían ser más precisos. Luego de ahí, este fue el primer experimento que se llamó COBE, luego siguió el WMAP, mayor sensibilidad, fue a finales del, creo que el lanzamiento de esto fue a principios de 1997 y la radiación final o el mapa final lo lograron obtener en el año 2003. Y si ustedes miran, aquí ya estamos viendo una mayor definición y ahí estamos hablando de millonésimas de grados Kelvin. O sea, el equipo era capaz de medir con una capacidad de 0,000007 grados Kelvin la diferencia de temperatura en el fondo de microondas. Entonces ya de ahí, ellos dijeron, ven, si realmente ahí hay algo que nos está diciendo que esta radiación es del origen del universo y que no ha sido afectada por las galaxias que se formaron después. De ahí vienen, y ahí fue cuando empezaron a hablar de los parámetros que definían el universo a partir del Big Bang. Entonces, los parámetros que realmente nos interesan, estos tres últimos realmente son demasiado complejos como para explicarlos, pero los que realmente nos interesan son estos tres. Entonces, la materia atómica es la materia que todos conocemos, de la que estamos formados, y realmente solo representa el 5% de toda la materia en el universo. O sea, es una materia bastante escasa. Y ahí viene la materia oscura, que representa el 22%, y se llama materia oscura porque al día de hoy no hemos podido definir de qué está conformada, qué la define. Hay unas propiedades, hay unas cosas que ya dicen, bueno, por acá es el camino, pero realmente todavía no la hemos podido definir. Y está la energía oscura, que equivale a ese 33% de lo que hay en el universo. Y la energía oscura es la responsable de que el universo se expanda. O sea, ella actúa en contra de las fuerzas de gravedad y hacen que el universo se expanda. Cuando el universo se formó, ahorita vamos a ver un poquito más claro, cuando la materia se empezó a ver como materia atómica, estaba conformada hace 13.700 millones de años por el 25% de helio y el 75% de hidrógeno. Al día de hoy no ha cambiado mucho. Tenemos 24% de helio, 74% de hidrógeno y 2% el resto de todos los compuestos que conocemos. O sea, ya los elementos más pesados, como el hierro, el oro, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, todos esos otros apenas representan el 2%. O sea, es una proporción demasiado bajita en comparación a todos los compuestos. Y esa fue la segunda evidencia experimental de que el universo se formó a partir del Big Bang. De ahí llegaron estos señores, porque salían muchas dudas. Si el universo se formó de esa manera, el universo tuvo que haberse en ese punto, de estar contenido en un punto de tamaño de un átomo, y se generase esa expansión, si eso se hacía de una manera muy uniforme, todos sabemos que en la formación del universo se creó tanto materia como antimateria. Y si esa expansión hubiera sido muy uniforme, la materia y la antimateria se hubieran neutralizado y no estaríamos aquí sentados, ustedes sentados y escuchando a mí a mí. ¿Por qué? Porque se habría neutralizado toda la materia con la antimateria. Así de sencillo. Entonces estos señores, Alan Wood y Alex Starovinsky, propusieron esto que tenemos acá, el mecanismo inflacionario. Y al día de hoy, es el único proceso en el universo que se ha movido más rápido que la velocidad de la luz. Desde el punto de vista físico, la velocidad de la luz es algo que no podemos superar. Y es un impedimento, una barrera que nos limita desde el punto de vista físico. Pero el mecanismo inflacionario superó eso. ¿Y qué significa eso? Que del tamaño de un átomo, alcanzó al tamaño de una naranja en, lo voy a decir de esta manera, en un tiempo de plano. El tiempo de plano es una constante que dice que un segundo lo puedes dividir en 0,4301. O sea, es un tiempo demasiado pequeño. Segundo dividido casi miles de millones de millones de veces, en ese tiempo, esa expansión representó un incremento mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y solo ese proceso permitió que se generaran esas diferencias en los comportamientos del fondo de microondas. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, primero, sin irnos a complicar, nosotros usamos el universo plano. ¿Qué significa que es un universo plano? Que cuando se generó el fondo de microondas, esa luz del fondo de microondas, que había bajado durante 13.700 millones de años, viajó en línea recta. No viajó ni en, no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons, donde Homero se sentaba con Stephen Hawking y decía que, no, yo pienso que el universo tiene forma de dona, un montón de cosas. Entonces, la luz tendría que generar luz, movimientos como si fueran circulares en esa dona. Entonces, eso es lo que se conoce como universo abierto y está el universo cerrado, que la luz, en vez de viajar haciendo círculos, hace una curva, es una curvatura. Eso se conoce como universo cerrado, pero no, estamos en un universo plano. El fondo de microondas viaja de manera recta, no es afectada por nada más. Entonces, es algo complejo, pero si no fuera de esa manera, no estaríamos acá tampoco. Así de sencillo. Y ya, en el año 2007 lanzaron el observador Kepler, que definió, perdón, el observador Planck, que definió este nuevo mapa mucho más sensible en esas variaciones del fondo de microondas. Entonces, lo que hacen los físicos con esto es que pueden convertir esta imagen en 3D y cuando hacen esa conversión de esa imagen en 3D, esas pequeñas variaciones que ustedes ven de color rojo, azul, amarillo, representan las galaxias. Así de sencillo. O sea, es complicado, pero cuando hacen esa conversión, esas pequeñas variaciones de temperatura, porque realmente eso es una temperatura en grados Kelvin, demuestran dónde se formaron las galaxias. Y cuando hacen todo ese proceso de las galaxias al día de hoy y nos devolvemos en el tiempo, coinciden con todo esto que tenemos acá. Entonces, esta fue la tercera evidencia experimental del comienzo del universo. La cuarta, la confirmaron hace una semana en el experimento LIGO, fueron las ondas gravitacionales, y simplemente lo que hablaban de las ondas gravitacionales desde el Big Bang era que esas ondas tuvieron que haberse generado en el Big Bang y de esa manera afecta esto. Y cuando se confirmó, a pesar de que ahora lo que hacen es que las utilizan para predecir el comportamiento de objetos muy pesados, como los agujeros negros, generó la cuarta evidencia experimental de la formación del universo. Entonces, ya tenemos cuatro evidencias que nos dicen que el universo se tuvo un comienzo. Entonces, ahora es difícil uno luchar contra eso, así uno piensa que el universo es estático. No, es complicado, y es muy difícil. El día de hoy nadie puede mostrar lo contrario. Entonces, es interesante ver que tuvimos un inicio. Cuando el universo se formó, generó unas fuerzas, y esas fuerzas son las que nos permiten que la materia se comporte como se comporta y que nosotros estemos acá. Y son cuatro fuerzas fundamentales, que es la nuclear fuerte, que es la que mantiene el núcleo unido, el núcleo de todos los átomos se mantienen unidos, porque son los protones y los neutrones, se mantienen unidos por esta fuerza. Está la nuclear débil, que es la que ya me habla de las interacciones con los electrones. La electromagnética, que también habla de las interacciones con los electrones, pero ya ahora ya empieza a definir interacciones entre átomos y moléculas, y la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la única fuerza que es constante en todo el universo. O sea, ya nunca va a tener un valor de cero. La gravedad va a existir en el universo siempre. Que su valor sea muy pequeño, y de hecho el valor de la constante de la gravedad es 4.3 por 10 a la menos 20... Creo que es a la menos 27. Ahí tengo mis duditos. O sea, es un valor muy pequeño. O sea, cero y 27 ceros para poder definir la fuerza de la gravedad, pero ella nunca va a desaparecer. La gravedad siempre existe. Entonces, teniendo esto, ya uno puede contar cómo se formó el universo. Entonces, el universo se formó hace 13.700 millones de años, más o menos, definen alrededor de 300 millones de años, pero es una medida bastante precisa. Se originó en un punto del tamaño de un átomo, mediante fluctuaciones cuánticas, algunos definen que esas fluctuaciones cuánticas fueron que la energía oscura movió ese átomo, y al moverlo, el átomo se expandió. Lo primero que ocurrió fue el mecanismo inflacionario, que el universo pasó de un tamaño de un átomo al de una naranja, en menos de un segundo, en un tiempo de plano, o sea, a una velocidad mucho más rápida que la luz. Y de ahí, se empezó a expandir a una velocidad constante. Y esa velocidad constante está definida por la inflación del universo, por la forma en que se está separando, pero cuando se formó era muy caliente. Entonces, por así decirlo, era como una brea, que era conformada por todas las partículas subatómicas, los quarts, y los fotones de luz, que ahora conocemos como el fondo de microondas. Y así se quedó por alrededor de 380 mil años. Luego de esos 380 mil años, esa brea caliente tenía una temperatura muy alta, alcanzó una temperatura cercana a los 4 mil grados centígrados. Y en ese punto, los átomos de la luz se desprendieron y viajaron en un universo de manera recta, y es lo que vemos como el fondo de microondas. Y de ahí, el universo entró en una edad oscura. ¿Qué es la edad oscura? Que todos los átomos que se formaron en ese entonces, que era el helio y el hidrógeno, todavía no habían formado estrellas, y estuvo así por 400 millones de años, que es esto que tenemos acá, la edad oscura. Luego de esos 400 millones de años, se empezaron a formar las estrellas. Y las estrellas en ese entonces eran estrellas masivas. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca todo el material atómico, todo ese hidrógeno y ese helio, estaban muy cerca un átomo del otro, y se formaban estrellas masivas. Y esas estrellas masivas, como tenían tanta materia, estallaban muy rápido y empezaban a formar todos los otros elementos. Entonces, sabemos ahora que las estrellas, las explosiones de las estrellas, las podemos clasificar como novas, supernovas, hipernovas. Las novas forman todos los elementos hasta, en la tabla periódica está el número 26, las supernovas hasta el número 74, y los elementos más pesados los forman las hipernovas. Eso ya está definido y está muy claro, y lo han demostrado también. Entonces así, el universo se ha ido expandiendo, debido a la energía oscura, en estos 13.700 millones de años. Va a llegar un punto, se sabe que el universo se está acelerando, la expansión se acelera, y va a llegar un punto donde esa expansión va a superar la velocidad de la luz. Entonces va a llegar, el cálculo es alrededor de unos 100.000 millones de años, no vamos a poder volver a ver estrellas en el cielo, ni nada por el estilo, porque las galaxias van a estar muy lejos unas de las otras, y el universo, de cierta manera, ese va a ser, entre comillas, porque se va a seguir expandiendo, y expandiendo, y nos vamos a quedar solos en ese entonces, si es que llegamos como especie a 100.000 millones de años. Pero es desde el punto de vista de la formación del universo, lo que va a pasar. ¿Listo? Y ahí viene la formación de nuestro sistema solar. Entonces nuestro sistema solar, tuvo un origen, ya les voy a contar cómo es el origen, tuvo una formación y una evolución planetaria, y hay algo que los astrónomos, y los astrofísicos llaman, la zona de risitos de oro. Ya les voy a contar qué significa eso, que está basado en el cuento de risitos de oro, no sé si todos nos tocó cuando estábamos pequeños, que nos contaban que el risito de oro se perdía, estaban perdidos en el bosque, llegaba a la casa de los osos, y encontraba tres platos, probaba el plato, el primer plato estaba muy caliente, el segundo plato estaba muy frío, y el tercer plato estaba a la temperatura adecuada. Luego lo mismo pasó a unas sillas, y luego una cama, y siempre encontraba el punto, había una cama muy grande, o una cama muy pequeña, y la cama que le servía. Entonces la zona de risitos de oro, realmente es esa zona, que se define como, entre comillas, puede existir vida en un sistema solar. Pero ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Entonces el sistema solar es nuestro hogar, así de sencillo. Estamos acá, en nuestro vecindario, es lo que nos define, sabemos que es, por así decirlo, un barrio de la Vía Láctea, hay cientos de millones de más sistemas solares en la Vía Láctea, tanto así que al día de hoy, el telescopio espacial Kepler, ha encontrado, creo que alrededor de unos mil planetas, y un poco más, solo en la Vía Láctea, o sea, en nuestra ciudad, por así decirlo. Y eso es algo bastante interesante, porque nos puede decir en algún momento, que puede existir vida, solo en nuestra Vía, en nuestra ciudad, en nuestra Vía Láctea, no en las otras galaxias, como la galaxia Andromeda, en nuestro sitio, donde estamos. Bueno, esta imagen, es una toma, desde la Tierra, una astrofotografía, de la Vía Láctea, y todo esto que vemos acá, oscuro, son nubes de gases, y esas nubes están conformadas por hidrógeno, y partículas muy pequeñas, de materiales como el carbono, como el hielo, y esos puntos son tan densos, que miren que la luz no pasa a través de ellos, por eso podemos ver esos puntos oscuros, y ahí, en un punto de esos fue, donde se formó el sistema solar, era un punto de gas muy denso, en esas regiones del universo, las temperaturas son muy bajas, estamos hablando de alrededor de los menos, 270 grados centígrados, es una temperatura demasiado baja, todas las moléculas y los átomos vibran, se mueven, por ellos mismos, tienen algo que los hace mover, no lo vamos a explicar acá, pero se mueven, vibran, y en ese proceso de vibración, a medida que la temperatura baja, la vibración se hace más pequeña, y hay un punto, donde la temperatura es tan baja, que la vibración se restringe tanto, que la fuerza de la gravedad, puede ejercer efecto, sobre los átomos, entonces, en esas zonas, es esto que está acá, la gravedad, ejerce efecto, entonces, en una nube de esas de gases, dicen alrededor de más o menos, 4.500 millones de años, por el efecto de una supernova, que explotó, generó ondas, que se movían en el espacio, y agitó esa nube de gas, y al agitar esa nube de gas, generó algo que se llama, el momento, y el momento es que, que las partículas empiecen a girar, y cuando las partículas empezaron a girar, fue que se empezó a formar, el sistema solar, y lo primero que se formó, del sistema solar, fue el sol, entonces, todo ese gas, debido a la gravedad, empezaba a girar, a girar, se empezaba a concentrar, y llegó un punto, donde, era una nube de gas, muy concentrada, pero todavía no era el sol, y que pasó, hubo un colapso, y ese colapso, es por la gravedad, entonces, simplemente, ese gas, colapsó, y se encendió, y formó el sol, hace unos 4.500 millones de años, y el sol, como nos vemos, realmente no ha cambiado mucho, si ha generado cambios, en ese proceso, pero son cambios muy pequeños, los cambios reales, los vamos a ver, cuando el sol, se empiece a morir, y más o menos, se calcula, que en unos 5.000 millones de años, pero los primeros efectos, los vamos a ver, en 1.000 millones de años, y el sol, va a incrementar su tamaño, en un 10%, entonces, ahí sí, nos vamos, como dijo Andrew, a morir de calor, o sea, ni siquiera vamos a ver, que el sol se termine, simplemente, nos vamos a quemar, debido, a ese incremento, en el tamaño del sol, seguro que ese proceso, ya no empezó, no, el calor, el calor que sentimos, en este momento, es culpa, de, es culpa de nosotros, es del, efecto invernadero, por, producir una antropogénica, así de sencilla, así mucha gente, a veces diga, que no es tan cierto, pero, si es culpa de nosotros, ¿listo? entonces, esta era más o menos, la forma que tenía, el sistema solar, cuando se empezó a formar, el sol en el centro, y la nube de gas, girando, porque empezó a girar, y se empezaron a generar, de cierta forma, puntos, donde había mayor concentración, de materia, y en esos puntos, donde había mayor concentración, de materia, se empezó a generar, se empezó un proceso, que se llamó, acreción, que es la formación, de los planetas, y fue avanzando, y entonces, empezamos a obtener esto, realmente, no es muy claro, si lo primero que se formaron, fueron los planetas gaseosos, o los planetas rocosos, algunas teorías, dicen que primero, fueron los planetas telúricos, que son los rocosos, y después se formaron, los planetas gaseosos, ahí hay como cierta, cierta división, precisamente, por la forma, en que gira un gas, que es el momento, que es algo, muy matemático, es una forma, de expresión matemática, de cómo, la materia gira, en forma de espiral, entonces, donde se genera mayor momento, se incrementa la velocidad de acreción, entonces, donde hay mayor momento, el planeta se formó más rápido, pero no se sabe, si fueron los gaseosos, los planetas rocosos, entonces, los planetas rocosos, se conocen como planetas telúricos, son los planetas que están más cerca, en nuestro sistema solar, al sol, sale el planeta más cerca, que es Mercurio, sigue Venus, la Tierra, por último Marte, y ahí vienen, los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿listo? Este proceso de formación, el sistema solar, cuando empezó, no era, ¿cuál pasó? Un extraño, un planeta, ya es culpa de los, de los astrofísicos, y de los astrónomos, que definen, pero hay muchos planetas enanos, y hay unos muy bonitos, hay uno que está en el cinturón, de asteroides, tiene unas propiedades, que puede formar, incluso tiene a veces, tiene sales, y esas sales, no era Plutón, no era Plutón, Plutón, pero son interesantes, los planetas enanos, ¿listo? Entonces, este es más o menos, busqué, lo más parecido, en relación de tamaño, en cuanto a cómo se vería el sol, con los planetas, ¿listo? Lastimosamente, si les pusiera, en cuanto a relación de distancia, nos demoraríamos, por ahí, unos 20 minutos, recorriendo desde el sol, hasta Plutón, o sea, simplemente a una escala, incluso más pequeña, que es, diciendo que el sol, tiene el tamaño, por así decirlo, de una, se acuerdan de las pelotas locas, que son pelotas pequeñas, de caucho, si el sol tiene ese tamaño, nos demoraremos, 20 minutos, caminando desde, o sea, poniéndolo acá, y empezamos a caminar, hasta llegar a Plutón, nos demoraremos, unos 20 minutos, caminando, la distancia que separa los planetas, es muy, muy grande, cuando uno ve ese modelo, del sistema solar, realmente, no es nada parecido, a como es, como es realmente, hay demasiado espacio, entre los planetas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se empezó a formar, el sistema solar, Júpiter, que todos conocemos, es el gigante gaseoso, el más grande, el planeta más grande que hay, empezó, a migrar hacia el sol, empezó a caer hacia el sol, a generar una caída, en círculos hacia el sol, y en ese proceso, de caer hacia el sol, empezó a robar materia, de esa nube de gas, y por eso es que Marte, es tan pequeño, Marte tenía incluso, la misma disponibilidad de materia, que la que tenía la tierra, y la que tenía Vélez, en ese entonces, cuando se formó, pero como Júpiter, estaba cayendo, hacia el sol, empezó a robarse eso, ese proceso, de hecho, para que lo tengan como muy claro, nuestro sistema solar, es un sistema, poco común, así es, cuando los sistemas, creo que alrededor de, caracterizados en este momento, en solo la Vía Láctea, alrededor de 100 sistemas solares distintos, y esos sistemas son demasiado distintos, hay condosoles, hay gigantes gaseosos, que están incluso, a la misma distancia, de lo que está Mercurio, del sol, y si estamos hablando de un gas, a una temperatura tan alta, el gas tiene que expanderse, pero no se expande, entonces les conoce a esos planetas, como Júpiter caliente, y Júpiter, cuando se formó, las teorías, que se están trabajando, y las más aceptadas, en este momento, Júpiter iba para ese paso, para convertirse, en un gigante, en un Júpiter caliente, a estar muy cerca del sol, ¿qué pasó? Que llegó este señor, Saturno, y hizo algo, que se llama tirón gravitacional, simplemente entró en resonancia, con Júpiter, podemos poner, antes del video, para no explicarlo, mejor veámoslo en un video, y no nos compliquemos, ¿listo? Entonces, en ese proceso de resonancia, lo que hizo, entrar en resonancia orbital, Júpiter hizo, LHB, no, no, LHB, entonces, ¿qué pasa? Todos hemos visto, los Juegos Olímpicos, cuando, el deportista, está haciendo, lanzamiento de martillo, y lo que hace, es que empieza a girar, y ese martillo, ah bueno, entonces, lo que podemos ver, es que en este punto, bueno, va a haber un punto, acá, donde estos que están acá, que estamos viendo, es el sistema solar, de los planetas gaseosos, en el exterior, y se van a encontrar, Saturno, y Júpiter, siempre en ese mismo punto, al encontrarse en ese punto, la masa, se incrementa mucho más, y genera, un jalón gravitacional, y lo que hace, es que en vez de acercarse, los planetas de ese al sol, se alejan, del sol, y eso fue lo que salvó, a todos, los otros planetas, que estaban en el sistema solar interior, de ser absorbidos, por Saturno, pero en ese proceso, de formación, los planetas, los gaseosos, que estaban, lo que era Neptuno, y Urano, empezaron a chocarse, con un montón de cometas, que estaban, en esa zona, porque ellos también, fueron expulsados, y al ser expulsados, ellos se chocaron, con esos cometas, y lo que generaron fue, como si, tiro al blanco, entonces los cometas, empezaron a salir, y a moverse, por todo el sistema solar, y en ese proceso, de irse y moverse, por todo el sistema solar, se conoce como, el bombardeo pesado tardío, que fue alrededor de, más o menos, 3 mil 500 millones de años, y en ese proceso, de un bombardeo tardío, la evidencia está muy clara, la luna, es testigo, de todo ese bombardeo, que se generó, pero la tierra, también fue, fue víctima, de ese bombardeo, y gracias a ese bombardeo, es que todos esos cometas, que estaban en la zona exterior, que eran, la mayoría, eran de hielo, y algunos tenían, componentes orgánicos, que se formaban, por la radiación ultravioleta, cayeron a la tierra, y de esa manera, es que, se formó la atmósfera terrestre, o sea, la llegada de esos cometas, fue lo que permitió, la formación de la atmósfera terrestre, si no hubiera sido por ellos, posiblemente, la tierra, no hubiera tenido una atmósfera, como la que tenemos hoy, si la pudo haber tenido, pero no de la misma, intensidad, o la misma característica, que la tenemos, y esa es una característica, del por qué la vida, se formó en la tierra, esa atmósfera, fue un papel muy, muy importante. Bien. Vale. Gracias. Estos dos planetas, de cierta forma, son los responsables, de que, el bombardeo interno está tardío, la tierra y la zona de Ricitos de Oro, están Venus y Martes, como nuestros límites, por así decirlo, Venus se convirtió en lo que es, un planeta que tiene un efecto invernadero demasiado grande, porque su geología estaba llena, o sea, todo el planeta estaba lleno de volcanes, y esos volcanes nunca pararon de generar erupción, y expulsaban CO2 a la atmósfera, y se empezó a incrementar la temperatura, incrementarse, y evaporó todo el agua que tenía Venus en ese entonces, y ya lo que Venus vemos hoy, es un planeta con un efecto invernadero demasiado pesado. Entonces, si seguimos como estamos, podemos llegar allá, la tierra debido a la quema de, de los combustibles a base de carbono aquí en la tierra. Y Marte, el problema de Marte, que era tan pequeño, porque Júpiter le robó mucha masa, el núcleo se enfrió muy rápido, y al enfriarse muy rápido, el núcleo cuando es caliente, como son metales calientes, los núcleos de los planetas rocosos, generan la magnéctosfera, o simplemente ese campo magnético que los protege, se enfrió el núcleo, perdió el campo magnético, y el Sol, lo que es todos los vientos cósmicos del Sol, barrieron completamente la atmósfera de Marte. Entonces nosotros estamos de buenas, porque estamos en ese punto donde el Sol nos proporciona la energía necesaria para que la vida esté ahí. Y tenemos el núcleo caliente que nos protege, al generar ese campo magnético, y evita que los vientos solares se lleven la atmósfera que tenemos. Entonces, hacemos la biogénesis que ya se va a acabar. Entonces es el origen de la vida en la Tierra. Entonces está la biogénesis, que realmente es el origen a partir de compuestos no orgánicos. Es una teoría que todavía, entre comillas, lo digo así, se debate mucho, pero hay demasiada evidencia, demasiada evidencia, que realmente nosotros venimos de compuestos no orgánicos, de la manera como los conocemos a día de hoy. Teorías de formación de la vida en la Tierra, y para mí lo más importante, la termodinámica de la vida. Entonces la vida como un universo complejo, y la evolución. Entonces, la química prebiótica. Realmente hay muchos trabajos, pero en el concepto de la química prebiótica, empezaron este señor Stanley Miller y Harold Curry, con la simulación de la atmósfera, hace unos alrededor de unos 4.000, hasta 3.500 y 4.000 millones de años. Y esa atmósfera no es como la conocemos hoy, no tenía oxígeno. El oxígeno no existía, entonces se conocía como una atmósfera reductora. Entonces lo que había eran otros tipos de gases, como el CO2, los sulfuros. Era muy distinto, era muy distinto a lo que tenemos hoy. Llegaron este otro señor, Sidney W. Fox y Joan Oro, que es un español, y empezaron a hablar de las fuentes hidrotermales, porque ya por la caída de todos esos asteroides que les comenté en el bombardeo tardío, había llegado mucha cantidad de agua a la Tierra, y ya se había formado el océano. En esa formación de océano, había chimeneas en ciertas partes del océano, que son conocidas como fuentes hidrotermales, y esas fuentes hidrotermales permiten, por ese calor y por la presencia de compuestos, la formación de proteínodides o componentes del ADN. Llegó a nuestros señores, esta fue la primera hipótesis real, que es la hipótesis de Agen, y junto con Peter Schuster, formaron la hipótesis de los hiperciclos, que simplemente todos esos compuestos orgánicos que se iban formando por esas, ya sea por la luz ultravioleta que venía del sol, o por las fuentes hidrotermales, empezaron a formar estructuras autorreplicantes. Aún no hablamos de vida, pero sí hablamos de estructuras que se podían replicar. ¿Y qué conocemos nosotros con estructuras autorreplicantes al día de hoy? ¿Qué no tienen vida? Los virus. Un virus como tal no tiene vida, pero utiliza todo nuestro mecanismo, cuando infectan, todo el mecanismo para autorreplicarse. Pero nunca la vamos a poder atribuir a la definición de vida a los virus. Luego llegaron estos tres señores, importante este, porque realmente es la hipótesis de Wachester Hauser, pero este otro señor, ha escrito demasiados libros bastante interesantes de la formación de la vida, hablaron de las chimeneas negras y del metabolismo hierro-supuro. Entonces, que realmente lo primero que favoreció la vida fue que había microcavernas donde se acumulaba ese hierro y ese supuro y en ese proceso de acumulación generaban estructuras autorreplicantes. Ya lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, resumen de los comienzos de la autorreplicación. Entonces, de acuerdo a sus cuatro etapas que vimos, hay unas que a partir de los genes, el ARN, que son bases orgánicas de corto, de un tamaño muy corto, alrededor de 400 bases, que tienen características autorreplicantes y que a ellas no se les puede asignar la propiedad de vida. Por eso, la mayoría de los virus son a base de ARN. Están los procesos metabólicos, mundo del hierro-supuro y las chimeneas negras. Entonces, ahí es otro tipo de teoría, teoría de la burbuja, que realmente es que esos compuestos que forman hoy las membranas de nuestras células se formaron en la superficie del océano. En ese ir y venir empezaron a solubilizar esos compuestos orgánicos que tenían propiedades de formar membrana. Y por eso se le conoce como la teoría de la burbuja. Y están los modelos híbridos que combinan todos estos. La verdad, a mi punto de vista, la mejor modelo es los híbridos y ya les voy a explicar por qué. Luca es la definición del ancestro común más viejo que todos tenemos. Y él realmente es el primer ancestro en el que realmente se encontraron estructuras que permitieran la formación de las células. Entonces, ese ancestro común permitió la formación de las ceurobacterias, de las arqueobacterias, o sea, lo que son las células complejas, los acuariotes y la formación de los procariotes que son como células primarias. Claramente el ciclo es este, poco, bastante complejo porque tiene un montón de subdivisiones pero ese es el foco de esa formación. Entonces, ahí viene que debido a todos los conocimientos de Isaac Dawins generó y propuso la teoría de la evolución y al día de hoy incluso hasta los físicos admiten que la teoría de la evolución o lo que se conoce como evolución por selección natural es una ley del universo. ¿Por qué? Porque todo el universo ha evolucionado y ha evolucionado corrigiéndose, buscando siempre la mejor manera para optimizar el uso de la energía porque eso es lo que hace todo sistema, tratar de buscar y optimizar el uso de la energía con el menor esfuerzo posible. Entonces, ahí es donde viene o donde entra el concepto de la termodinámica de la vida. Entonces, sin irnos muy lejos y si ponemos a estudiar y a entender la energía disponible para la vida se conoce como energía libre que es esta que está acá. Va a haber una entropía que es el movimiento de calor, va a haber una entropía que es el desorden y vamos a definir un poquito más la temperatura. Tiene que haber temperatura para que esos conceptos se den porque si la temperatura es muy baja las moléculas por el calor no van a tener calor y no se van a poder mover y no van a poder originar estructuras más complejas. De ahí entra este concepto, la segunda ley de la termodinámica que dice que cualquier proceso irreversible que se lleva a cabo un sistema aislado conduce al aumento de la entropía del sistema. Como seres vivos que somos en este momento somos sistemas irreversibles. O sea, estamos muy lejos de un desorden, somos demasiado complejos, demasiado ordenados como para decir que nuestro estado de energía es el de más bajo. Si fuera así nosotros no tendríamos que comer, no nos alimentaríamos, no nos podríamos mover, no nada, porque estaríamos utilizando la menor energía posible para hacer y no es así. Necesitamos energía para poder ser lo que somos. Y ya desde el punto de vista de la biología se definen estos tres tipos de entropía, entropía de desorden, entropía de complicación y entropía de diversidad o complejidad. Ya vamos a definir un poquito más claro eso. Entonces, todo ser vivo es un sistema que se encuentra con una baja entropía, o sea, tiene un alto grado de orden, la entropía es el desorden y una baja entropía con un alto grado de orden. Todo ser vivo es un sistema altamente ordenado, tiene una entropía de complejidad. Para que un ser vivo mantenga una baja entropía debe incrementar la entropía a su alrededor. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos compuestos orgánicos muy complejos y los destruimos para que liberen energía en sus bases más simples por así decirlo y eso nos transmite la energía y nos permite ser. Aquí nadie puede vivir comiendo carbón. El carbón es demasiado simple para que nosotros lo podamos metabolizar. Necesitamos tomar estructuras que son complejas y destruirlas para poder robar la energía que esa estructura tiene, esos enlaces y nos la traspasen a nosotros. Entonces, por eso es que cuando vivimos generamos entropía a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos generando desorden al destruir todas esas moléculas complejas para poder ser. La formación de vida genera un incremento en la entropía de complicación. Entonces, ¿qué es la entropía de complicación? Su nombre lo dice, es complicado. Cuando hay muchas cosas complicadas, la entropía es muy grande. Un ejemplo así, para que lo tengamos más claro, es el transporte o la forma como se mueven los carros en la ciudad. Todos al día hemos vivido los trancones que se generan acá y no hay forma de que esos trancones mejoren la movilidad. Entonces, esa entropía se llama de complicación. ¿Por qué? Porque el movimiento, el trasladarnos, nos está generando una complicación bastante grande. Ya entra otro concepto que es la de complejidad y entonces, ¿qué significa la de complejidad? Es que coge esas cosas complicadas y las junta para formar un compuesto más complejo y eso es lo que pasó al principio cuando vimos esas teorías de formación de esos compuestos prebióticos. Empezaron a juntarse a ser estructuras autorreplicantes sin tener vida y eran tantas porque había unas que eran replicantes por ARN, otras que tenían metabolismo como las que estaban en el sur puro hierro. Entonces, empezaron a juntar y disminuyeron de esa manera la complicidad, perdón, la complicación para incrementar la complejidad y eso fue de cierta manera lo que nos permitió estar al día de hoy acá. Entonces, incrementó en la complicación, incrementó en la complejidad. Requiere consumir energía y disiparla en forma de calor. Cuando ustedes hacen cualquier actividad, ustedes sienten que hay un cambio en la temperatura. ¿Por qué? Porque ustedes están liberando calor al ambiente y esa es una característica de por qué la atmósfera es tan importante. Si no tuviéramos la atmósfera, no tendríamos a dónde liberar este calor que generamos por el solo hecho de existir. Entonces, la característica es que si la atmósfera no existiera, la vida tampoco estaría existiendo. Entonces, por eso la atmósfera terrestre se convierte en el mejor medio para la disipación del calor. Y ya viene aquí el concepto de la vida como un proceso irreversible. Esto fue hace poco hace un siglo más o menos todo el mundo hablaba de si la termonímica y la vida están relacionadas pero no había una forma matemática que pudiera generar esa relación. Y en el diciembre del año 2014 este señor con su equipo en el MIT Jeremy England escribió esta ecuación. Y ustedes la ven muy compleja pero esa ecuación no es compleja. Esa ecuación simplemente define cómo se relaciona la entrofía en procesos irreversibles en etapas y la probabilidad estadística. Entonces cuando yo tengo una estructura que es autorreplicante y empieza a complicarse o sea a rodearse de estructuras más complicadas dice cómo hace esas estructuras complicadas para unirse y formar estructuras complejas. Esta ecuación nos define cómo evoluciona la vida en la Tierra de compuestos que no son vida. Así de sencillo. hay simulaciones que ya han demostrado que esa ecuación funciona. Una simulación es muy simple pero dicen mucho. Pongamos este en planos este. Entonces ¿qué pasa? Que de acuerdo a esa ecuación matemática la meten en un software de simulación y partículas que se están moviendo de manera aleatoria con el tiempo empiezan a adquirir una estructura más compleja. Y es por lo que empezamos a ver hagan de cuenta que es un espacio totalmente definido lo que sale en este lado y acá es esto que está acá. Entonces miren que las partículas siguen moviendo teniendo un movimiento aleatorio pero ahora empiezan a encontrarse entre ellas y a formar complejidad y eso fue lo que ocurrió con la vida. ¿Listo? ¿Listo? Dale ¿Cómo hacemos el otro? ¿Es lo mismo? No, no ya no vamos a la anticipación de peso. Bueno, este ya ¿si quieren lo que? No, no, no. Sí, porque este ya no es una simulación en computador es un experimento hecho en laboratorio entonces simplemente es un líquido y son unas bolitas de acero y lo que hacen es que les administran una vibración mediante ultrasonido y ellas empiezan a moverse en ese sistema y después de cierto tiempo ellas van adquiriendo una estructura que ellos las llamaban la estructura en forma de árbol entonces o sea es un movimiento completamente aleatorio pero que va a generar estructuras complejas entonces de esa manera es que se empezó a entender la evolución de la vida ya lo que está pasando ahí y de esa manera algo que no tenía orden que no tenía razón de ser simplemente simplemente con una fuerza externa que fueron unos ultrasonidos en nuestro caso la fuente de energía externa es nuestro sol el sol va administrando energía a la tierra y es en el proceso de 4 mil millones de años al día de hoy esa energía nos ha permitido estar como estamos y miren simplemente va evolucionando va evolucionando y va adquiriendo estructuras complejas y no hay nada o sea ahí no se está haciendo nada más simplemente una vibración una energía externa como la de sol entonces también me parece que nos demoramos un siglo para poder llegar a entender matemáticamente cómo se formó la vida en la tierra y ya están empezando a salir las evidencias que demuestran que esta ecuación puede explicar eso entonces ahora sí contemos la historia de la vida entonces realmente las estructuras complejas empezaron a formarse hacia alrededor de 3 mil 500 millones de años después del bombardeo del tornillo con los compuestos autorreplicantes esos compuestos autorreplicantes realmente yo lo mezclaría con compuestos que generan metabolismo o sea que toman compuestos como el sulfuro como el hierro y los utilizan como núcleo para generar autorreplicación o para disipar energía para consumir energía para que lo tengan claro los vestigios de que eso fue así todas las enzimas que ustedes tienen en su cuerpo tienen algún metal vestigio de ese proceso de formación entonces por ejemplo la hemoglobina tiene hierro es un vestigio de ese proceso de evolución por selección natural luego alrededor de mil años después en todos esos procesos de autorreplicación esos compuestos que tenían una atmósfera que era reductora empezaron a liberar oxígeno y el oxígeno fue una de las características más importantes de por qué cambió la atmósfera de la tierra y de por qué la vía como la vemos hoy esa base respiramos casi todos los seres respiran oxígeno o utilizan el oxígeno para vivir entonces esa oxigenación de la atmósfera ocurrió entre 2.500 millones de años y 2.000 millones de años también aquí fue mil millones de años en que solo ocurrió compuestos que se autorreplicaban pero que no tenían vida luego alrededor de hace 1.800 millones de años empezaron a salir las primeras células complejas entonces todas las estructuras complicadas que eran autorreplicantes que eran unas por el ARN otras por el metabolismo como eran tantas empezaron a competir entre ellas y al competir entre ellas entró a jugar la selección natural entonces ¿qué hizo la selección natural? no tenemos estructuras muy complicadas juntémoslas y generamos estructuras complejas y al generar esas estructuras complejas llegó un punto donde una estructura compleja fue más eficiente que las otras y esa se convirtió en el acceso común de la vida y de ahí para adelante siguió ese camino por eso es que todos los seres vivos los alrededor de 5 millones de especies que habitan el planeta tienen la misma base en cuanto al ADN no nos diferencia absolutamente nada simplemente la forma como se expresa ese ADN en cada especie pero el ADN de todas las especies en el planeta es prácticamente el mismo que haya evolucionado se haya crecido por ejemplo más para en cuanto a lo que es bacteria en cuanto a lo que es humanos sí pero la base del ADN las mismas bases están ahí y eso nos dice que venimos de un ancestro en común y ahí empezaron los organismos multicelulares hace 1800 millones de años y ya empezaron los primeros vertebrados o sea mire que fue hace 1800 millones de años pero los primeros vertebrados los empezamos a ver hace alrededor de 550 millones de años ya pasó un tiempo bastante grande entre unas estructuras simples como las bacterias o las primeras bacterias que se formaron a esto primeras plantas terrestres con 350 millones de años las primeras plantas con flores e insectos polinizadores hace 90 millones de años y el primer homo sapiens o sea primero en nuestra especie apenas 150 mil años ¿no es? muchas gracias y esto es más o menos hacia eso no lo que pasa ¿no está? no está no, no no es 200 ¿no está? ¿y después vos? la primera es ¿por qué se definió la parte que les hablé de Edwin Hubble Edwin Hubble lo que hizo fue que empezó a medir las galaxias pero ¿cómo las medía? tenía que haber una forma estándar de medirla la primera era el espectro electromagnético o sea la luz o sea la luz de esa galaxia si el espectro de esa galaxia cambiaba con el tiempo o sea empezó en 1926 y el primer dato exacto de esa velocidad de expansión fue alrededor de 1960 más o menos ese tubo ese tubo que viste era la evolución esa es la evolución en tiempo en tiempo entonces si te devolviste en el tubo y era el principio toda la materia estaba contenida en el tubo lo que pasa es que la única la única forma de por qué no fueron estrellas es que hubo un colapso gravitacional y que significa que hubo un colapso gravitacional que el gas se comprimió tanto que la presión era tan fuerte que encendía esos átomos para generar la fusión nuclear que es lo que hace el sol entonces si hubiera habido mayor disponibilidad de hidrógeno por ejemplo para Júpiter Júpiter fácilmente podría haberse convertido en una estrella también eso es si es un mapa de realmente lo que pasa en ese mapa es que como la luz ha viajado 13.700 millones de años en ese viaje se va expandiendo esa onda y esa onda al día de hoy ya no es luz sino que son microondas son microondas de muy bajo energía con la forma del universo todos han visto alguien una vez acá una fotografía de 360 grados que lo que hace es que toma estoy parado acá y toma todo lo que está encima mío y lo que está aquí al lado lo que hizo esos observatorios es que se alejaron de la Tierra por los polos a una distancia donde la fuerza gravitacional de la Tierra no ejerciera efecto se paró hacia allá y miró hacia el fondo y lo que hizo fue que tomó una imagen circular de ese fondo la más amplia posible que fue creo que alrededor de 230.000 años luz entonces midió una distancia de ese tipo pero como es algo que es homogéneo si él se hubiera hecho en vez del polo norte se hubiera hecho en el polo sur hubiera tomado lo mismo ¿por qué? porque son ondas que se están distribuyendo por todo el universo de manera homogénea entonces no tenía que hacer todo un barrido en todas las direcciones sino simplemente una zona en especial y eso de esa manera fue que se determinó por eso que en esa forma no es como si fuera una fotografía de 360 grados de esa porción del espacio ¿cuál es la definición de vida que se está haciendo? esa es la pregunta más compleja que hay la termodinámica la termodinámica así de sencillo entonces un virus por definición a nosotros nos enseñaron desde el colegio todo ser vivo nace, crece se reproduce y muere pero un virus no nace no crece simplemente está ahí y si tiene un huésped puede perpetuarse autorreplicándose utilizando la maquinaria del huésped así de sencillo por eso las estructuras autorreplicantes antes de las estructuras autorreplicantes no eran vida simplemente eran unas estructuras que lo que permitían era que tenían una complejidad tal que cuando cogían algo del ambiente una fuente de hierro una fuente de sulfuro lo cogían y lo utilizaban esa energía volviendo esos enlaces para construir una copia exacta de él entonces empezaron a tomar energía del ambiente y empezar a construir con esa energía del ambiente su propia estructura entonces la verdad el cuento es el del virus realmente empezó así un virus llega infecta la célula y al infectar la célula libera el ARN ese ARN va y se integra al ARN mitocondrial de la célula al integrarse le está pasando información el virus no tiene vida pero si tiene información contenida en ese ARN y lo que hace ese paquete de información es decirle a la célula empiece a construir una cápsula que me contenga construya una cadena de ARN para que se quede en esa cápsula y libéreme esa cápsula de esta célula para que vaya infecte otras células y va utilizando las células de nuestro cuerpo o las células de cualquier ser vivo para autorreplicarse pero desde el punto de vista de la vida él no es vivo simplemente es una estructura que se autorreplica y utiliza otras cosas para autorreplicarse ya ahí entra otro cuento más filosófico y es la vida artificial nosotros pensamos que toda la vida es como lo que somos nosotros con carbono pero la inteligencia artificial puede considerarse vida en algún momento ¿y cómo si cierro contigo? porque pues pues puedes seguir hablando en el bar de que el universo tiene un inicio pero pues sabes que hay ahí una singularidad ¿qué podría decirnos de una singularidad? ¿qué es la cuántica de la singularidad? bueno el concepto de la palabra singularidad es simplemente es algo que matemáticamente no se puede explicar eso es lo que se define cuando alguien dice no, es que los físicos dicen un agujero negro es una singularidad es que nada no hay una fórmula matemática que me permita expresar ese agujero negro pero sé que está ahí porque lo podemos medir por la radiación de Hawking pero pero lo podemos ver no podemos ver el efecto que el agujero negro tiene sobre la materia a su alrededor pero no lo podemos ver matemáticamente no lo podemos definir ese es el punto no podemos definir el inicio como fue exacto pero hubo un inicio ¿por qué? porque en ese momento donde la materia empezó a expanderse el tiempo empezó a apuntar y por Einstein ya sabemos que el tiempo y el espacio no pueden estar desligados entonces si esa materia estaba contenida en ese momento no había un espacio que ocupar estaba ahí contenida el tiempo tampoco contaba antes de eso y por eso se llama singularidad ¿qué es lo que dicen? y es la teoría que más se está acercando y es que la energía oscura si estaba alrededor de ese punto y esa energía oscura en algún momento permeó ese núcleo de materia y al permearla favoreció la formación del universo pero lo que llegamos de ahí para adelante es pura especulación Lila la termodinámica no la termodinámica no la termodinámica lo que pasa es que lastimosamente solo podemos vivir del ejemplo el único ejemplo que tenemos de vida es la vida que conocemos en la Tierra entonces por eso es que la misión del telescopio espacial Kepler es mirar si hay agua mirar si hay rocoso mirar a la distancia que está de su estrella pero porque la conocemos por nuestra experiencia por lo que hemos caracterizado acá pero la termodinámica no restringe ningún otro tipo de vida puede que en otro lugar del universo la termodinámica dijo las estructuras autorreplicantes no fueron a base de carbono sino a base del globo del hielo a base de una estructura digamos de un átomo radioactivo del uranio y empezó el uranio libera energía cuando se cuando se empieza a descomponer y esa energía la puede utilizar para captar hierro y formar una estructura de hierro autorreplicante cosas así la termodinámica no restringe eso ¿por qué? porque es un flujo de energía yo creo que tú no debes entender la energía tiene que moverse entonces la vida como tal simplemente es disminuyo la entropía en mi estado pero la tengo que incrementar en mi alrededor y es el por qué vamos hacia un proceso peligroso en este momento es que estamos generando mucha entropía en nuestra atmósfera y por eso es que hay tanto calor bueno otro aplauso bueno como siempre para cerrar invitarlo la próxima semana viene Lucas perdón Luca Bullaro de HD en proyectos arquitectónicos y docente de la nacional con ECO Medellín reflexiones sobre el nuevo desarrollo humano productivo y sostenible del territorio y el día jueves viene Natali Gómez que es aprendiz de barista y Manuela Uribe caficultora con de la cereza a la taza exploración sensorial del café frío muchas gracias a todos si a alguien no le llegó el tarrito por aquí o alguno de los tarritos aquí están en la barra y disfruten de la noche otro aplauso gracias muchas gracias